Llegan, pierden, ay sí, que dolor, que pena, que dolor, que cojones, si te vas a cenar a un restaurante de puta madre y te lo vas a poner ciego, a comer, a beber, gastándote la pasta que te damos los madridistas Y luego serán de puta, seguro Bueno, eso ya no lo sé Eso ya no lo sé, ¿no? Porque vamos, yo por lo menos no coincido nunca con ninguno de ellos